Rapiadores, media vuelta y regresen sin corrupción El Calito y el Bacante cantan esta canción Dile Calito Padre mío que estás en los cielos santificado pues sea tu nombre Padre mío mira hacia abajo como se llama grande nombre Padre mío que estás en los cielos santificado pues sea tu nombre Padre mío mira hacia abajo como se mata el hombre Yo digo negro, blanco, gringo o no Sueltenme y capote y van a cantar corrupción Yo digo negro, blanco, gringo o no Sueltenme y capote y van a cantar corrupción Que es lo que sale de tu boca lo que te condenará Que problema mi pasiero en que tu estarás Cuando cuenta al señor tu le tengas que dar Que le vas a decir que tu hiciste feliz Que pusiste a brincar, que pusiste a saltar Pero ni un mensaje tu le diste a la humanidad Yo digo negro, blanco, gringo o no Sueltenme y capote y van a cantar corrupción Yo digo negro, blanco, gringo o no Sueltenme y capote Todos los rapeadores que se ponen a hablar de violencia Siempre hablando de incoherencia, hablando de demencia, hablando de tretencia Ahí yo te digo que tenga paciencia No, blanco y yo no voy a mencionar Pero sabes quien eres y te voy a hablar Deja de estar hablándole al futuro Mira pones a un niño y lo oscuro Si le hablas de revólver, de revólver, entenderá Si le hablas de violencia, de violencia, entenderá Esta situación pues debe de parar Soy yo y el vacante, vamos a cantar Y es más, yo te vengo a enseñar Reggae musica es amor, respeto y paz Muchos dj que llegaron dicen gong y matar Reggae musica es amor, respeto y paz Muchos dj que llegaron dicen gong y matar Eso incita a la fight, no paran de pelear Diariamente soy un grito, quiero un gong pa' matar Muero en la raya, lo dicen los bachuay que se engañan Que piensan que en la vida cuando se muere se acaba Se olvidan que hay un dios que va a cumplir su palabra Que al final de la jornada va a mover cara a cara Eso cambia ya tu letra y tu vida prepara No, no, no matarás No, no, no matarás No, no, no matarás No, no, no matarás Padre mío que estás en los cielos Santificado pues sea tu nombre Padre mío mi gracia abajo Como se está matando el hombre Padre mío mira hacia abajo Padre mío mira hacia abajo Padre mío Padre Padre Por eso basta y dense la mano Tienen que saber que todos somos hermanos Digo basta y dense la mano Tienen que saber que todos somos hermanos El amor, el perdón y la compasión Y ya se está perdiendo te digo en esta nación Que había era un tiempo que era puño y pata La cosa transcurrió te digo a palo y piedra Te digo mi pasero que el problema sintió Se daban machete y se daban filo Parece mentira ahora el tiempo cambió Ahora es pura pala, mira y puro cañón No, no, ya no matará 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 Yo digo negro, blanco, gringo o no Suelten el micapón si van a cantar corrupción Yo digo negro, blanco, gringo o no Suelten el micapón Paz y amor No, no, ya no matará